El Tocadiscos Bueno, hola muy buenas rapaces En este video Imos a hacer un unboxing de un Tocadiscos que acabo de comprar en mi vida No es ninguna marca Es fabricado en China No se como son capaces de importar estas cosas de mi lado este día Es decir que valeu 5.000 pesetas aproximadamente Y bueno Lo importante de este Tocadiscos es que es estéreo o más o más es electrónico Acá es un tanto moderna ¿verdad? No sé ¿Pálame aquí de PC Recording and Aus? Uhhh No sé que caño Bueno, aquí dice que podemos estar revoluciones a 33, 45, 78 revoluciones por minuto Trae dos altavoces estéreo Ollo Bueno O Pitch variable O A parada automática E nada Imos a sacarla de aquí Que nos atopamos Cando abrimos a caixa de primeiras Pois Un pequeno librinho No que nos explican todo O cable de alimentación O cable de alimentación O cable de alimentación La verdad es que es bastante pequeño Lo que estamos acostumados a saber Madre mía No sé Ehhh Ehhh Un cable RTA Para conectarlo a mi cadena Si quieres Ehhh Esto es muy raro Esto es bueno Esto es humillado Pues estamos Acomando a verlo en palma Ehhh E isto No sé ¿Qué es esto Adrián? Jajaja Esto A ver que pone manual Jajaja Puedo mirar aquí Que pone manual que es esto Dime que Un USB Un USB Pero no sé Esta clave está diferente No sé ¿Para qué sirve esto? Bueno Bueno Mira Leino Y aquí Pues Esto no lo sé 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 Yo creo que es para elevar el vinilo ¿Sabes? Encima Para que no lo hace Ainda que bueno Lo que estoy mirando Brilla Esto es muy guapo Poner una abeja Para despertar los pasos Jajaja Porque otra cosa Pon aquí Installation TV Ah Vale Ah Creo que sí Que sé Oí Fai poco Que en Estados Unidos Andan inventando ahí Un artiluxo Que 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 es para meter No sé Unos nuevos aparellos Que dicen que caben Son muchas cosas En el principal Bueno O caso Esto ya está Ahora vamos a sacar Y Es Lo Bueno Esto es todo Es cosa es así Está A tapa levanta Se así Aquí tenemos y aquí tenemos el brazo con la gulliña en los laterales un altavoz y otro altavoz frontal la clave para el jack o pitch para variar las velocidades el botón de encendido en el sentido normal y automático levanta las agullas y se pone a estirar a velocidades de 23, 45 y 78 revoluciones aquí ajustamos el tono y aquí el volumen ¿qué tenemos por atrás? pues nada, el de alimentación y los dos RCA para poder sacar el son es un auxiliar de entrada por si quieres conectar el de Wattman aquí y escucharlo por los altavoces está muy bien y esta es el USB tengo aquí el último vinilo que sacaron nuestros compañeros de la roda remataron de grabarlo entre 25 y 30 de outono que ponen nuestros fans que ha hecho sí ese es el futuro pasado e íbamos a poner íbamos a poner depós, depós ¿dónde está? cara A para mirar cómo es eso a esto, a ver Bueno, hay mucho con el talón, todo lo nada, tenemos que activar el cable de alimentación. Ponemos el on, levantamos. Eh, soltamos dos, uno. Como ven, pues, este es más en lo que tenéis visto. O sea, que suena bastante alto, ¿está bien? Eh, aquí variamos los tonos. Y aquí, o piso. Y aquí, o piso. Y aquí, o piso. Y aquí, o piso. Eh, pues, eso. No tenía más que contar, ¿verdad? Está muy bien. Probareis más a fondo. Y contareis como vais. Así que, ven, espero que vos gustase este vídeo. E mirámonos no siguiente. ¡Chao! ...o último disco que sacaron... Disco, sí. ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno... ¡Arranca! ...dime... ...dime... A